Entonces, ¿de qué nos sirve tipificar un delito y ponerle cadena perpetua cuando no podemos identificarlos y condenarlos con prontitud? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, como siempre. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Yo quería preguntarle, ¿qué sensación tiene usted después de ver todo este debate? Hay dos textos que se están por ver, primero el terrorismo urbano y este nuevo texto sustitutorio, como dije, que se llamaba Criminalidad Sistemática. Le pregunto por qué atendía yo atentamente el día de ayer su participación, principalmente porque usted había estado en el tema del terrorismo cuando las papas quemaban y sabía qué hacer, ¿no? Y es uno de los expertos con más experiencia. Y se me quedó una frase que le decía a todos los congresistas, como que en el momento de más tensión y de más terror, siempre cometen el error de incrementar las leyes y después hay que bajarlas y que ya había pasado antes. Entonces, en este momento, señor Ibaseta, ¿qué se tiene que hacer porque pareciera que no hay norte y que la criminalidad nos está ganando y nosotros ya hemos pasado por un fenómeno terrible? Y finalmente se venció. Así es. Es que estamos cometiendo los mismos errores que antes. Y eso se expuso ya como posición de la Defensoría del Pueblo en la sesión de ayer de la Comisión de Justicia. No se puede uno poner a elaborar normas sin repasar la historia, pero también sin ver y analizar el contexto. Hemos dejado que la criminalidad actúe de una manera que nos está acercando a la ciudad, pero que está tomando territorios circundantes y está empobreciendo a la población y ahora la quiere encarcelar, paralizando el servicio público. Por lo tanto, ahora la vida no vale nada de cualquier persona que se suba a un bus, que camine por la calle o que no pague un cupo. Estamos a merced. Entonces, esto significa, les dije, que el miedo se ha acrecentado. Igual nos pasó del 81 hasta el 90 en que el terror se generó. Y por eso se llama terrorismo, ¿no? Cuando se crea alarma, terror, zozobra, cometiendo delitos, pero hacia un fin. Y cuando eso se produce, hay desesperación en la población que exige a sus autoridades una solución ya no de mediano plazo, sino de plazo vencido. Como es una demanda social, porque se explica psicológicamente, tiene un derrotero sociológico, las autoridades recién quieren asumir su rol endureciendo las leyes, pero a mayor miedo más lesión de derechos fundamentales en las normas que se producen, porque se quiere solucionar en el plazo vencido algo que tiene que enfrentarse de mediano a largo plazo. Entonces decíamos que no hay que volver a convertir un triunfo en derrota, ¿no? Vencimos al terrorismo militarmente y perdimos políticamente. Y frente a la delincuencia vamos a tener nosotros que quebrar parámetros de respeto a derechos fundamentales por apresurados. No es que los cambios estén mal, el diseño está mal, la concepción está mal. Y cuando se hacen a la ligera y muy rápido, se generan resquicios, vacíos, que después nos van generando muchos problemas y nosotros planteamos lo siguiente como premisa. No se combate a la delincuencia discutiendo tipologías penales, porque eso es una abstracción y si al final lo que uno quiere es sancionar. Nosotros dijimos, y eso es un trabajo de defensoría, que primero hay que fortalecer la institucionalidad. Fíjese usted, ¿de qué nos sirve tener normas que tipifiquen un delito con todos los defectos que le estoy diciendo si no tenemos un sistema de ubicación de delincuentes, identificación de delincuentes, investigación de todos sus actos para saber lo que hace? Y después la intervención, la detención, y a partir de allí con todo lo que se conoce, como decían los del GEIN, no se detiene para investigar, si no se investiga para detener. Si se investiga para detener y la fiscalía asume la conducción de la investigación con la policía, aunque se están peleando como perro y dato ambas instituciones, deberían armonizar sus acciones porque no, la población no está para servir a uno ni a otro, sino ambas instituciones para darle un resultado a la población. Entonces, a partir de allí, resulta que las investigaciones son deficientes por la fiscalía, pero antes de eso no teníamos trabajo de ubicación, investigación, ni trabajo efectivo preventivo de la policía. Entonces, ¿de qué nos sirve tipificar un delito y ponerle cadena perpetua cuando no podemos identificarlos y condenarlos con prontitud? Mire, el presidente del Poder Judicial inaugura juzgado de flagrancia a diestra y siniestra y resulta que la fiscalía no le pone fiscales y si pedimos estadística seguramente va a ser muy pobre o de repente inexistente, condenas en flagrancia. Entonces, nosotros como en el Perú tenemos normas extraordinariamente buenas a veces, pero ineficaces, eso se llama anomia, no da resultados. Entonces, nuestra solución, nuestra propuesta es, así como está diseñado o estaba diseñado el primero, lo que discutimos ayer de terrorismo urbano, esa norma era inviable, inviable en todos sus aspectos. Y decíamos, dense su tiempo, háganlo bien, porque el tipo penal es muy laxo, no define bien, porque en materia penal y cuando se reciben derechos, las normas no se aplican interpretándolas extensivamente, tiene que ser casi literal, ahí hay que saber manejar los verbos, porque los verbos reflejan el actuar de las personas, pero el actuar de las personas se da en un espacio, tiempo y circunstancias que debe estar muy bien definida y no lo están. En el tema del crimen organizado en Defensoría se preparó un proyecto de ley que debe haber ingresado ahora, al menos, para aclarar y superar este problema de que cuando intervienen en un allanamiento la Fiscalía, la Policía, se requiera la presencia del interesado, de su abogado defensor, que es un absurdo también, porque ahí hay una confusión. Está bien que se proteja el derecho del interesado, pero acá no estamos ante un derecho sustancial. Esto forma parte de lo que en la doctrina se conoce como medidas cautelares y medidas especiales dentro de la investigación penal, que se hace sin conocimiento de parte, porque imagínense que para ingresar a un inmueble tendría que esperarse al interesado, ubicar al interesado que llame a su abogado, yo creo que si se va a defender o a proteger sus derechos fundamentales, lo que se está proponiendo desde la Defensoría es que se ponga de acuerdo la Fiscalía con el Ministerio de Justicia y tenga un defensor público y vayan con el defensor público e ingresen, aunque no se necesita defensor para ingresar, sino defensor para iniciar el registro, pero para eso no vamos a estar esperando el capricho de nadie y si se lleva un defensor público se puede superar ese problema por ahora, ya después discutiremos los alcances del tipo penal de organización criminal, ¿no? Porque también se necesita discutir ese cambio de concepto que ha habido con este, con estas modificaciones en la ley de crimen organizado. Sí, y ahora me encuentro porque lo he leído a la carrera porque recién han enviado un texto sustitutorio para que se debate en el pleno con carácter de urgencia, pero sin pasar por la Comisión de Justicia desde el Ejecutivo donde ya no se pone como título terrorismo urbano, ¿no? No, ahora se llama criminalidad sistemática. Sí, y lo que se está haciendo es redefinir los tipos de extorsión, un sicariato y algo más que aparece ahí incrementándose las penas. Y al final también se introduce el terrorismo urbano, pero nos olvidamos la definición es incompleta, inexacta y falta contenido y mayor debate, mire, porque requiere el elemento subjetivo, ¿no? El que provoca, dice ya el Tribunal Constitucional 2003 nos corrigió la ley de terrorismo diciendo tiene que decirse él que con él, con el ánimo de crear alarma terror sobre la población comete los delitos tales, 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 pero hay un objetivo, ¿qué cosa quieren? En realidad, si estamos hablando de violencia que ya produjo alarma terror sobre la población, señora Karina, esa violencia no está generando alarma terror sobre la población urbana, está generando alarma terror sobre en todo el país, los cupos se están imponiendo en todo lugar, en la zona rural, en la zona urbana y también se está amagando ya a la mediana y gran empresa hasta lo grande yacimientos mineros, todo es extorsión en el país, por lo tanto, estas cosas no se van a resolver produciendo leyes a la ligera y de la noche a la mañana. Yo creo que nos podemos tomar un poco más de tiempo pero fortaleciendo a nuestras fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, exigiendo armonía en la fiscalía, poder judicial para ir frenando progresivamente hasta que tengamos un sistema armónico bien estructurado que nos garantice. Quiero hacerle un par de preguntas. Primero, con lo que usted empezó, con la ley de crimen organizado que desde la Defensoría del Pueblo tienen algunas modificaciones. Aquí usted me ha hablado sobre el tema del allanamiento específicamente que se va a proponer que desde el Ministerio de Justicia se lleve a un defensor de oficio desde el comienzo. Pero el concepto de criminalidad organizada, ¿eso lo van a ver para después o también están ya modificando toda esta ley que ha salido de criminalidad organizada que está trayendo problemas? Nosotros estamos priorizando respuestas. La primera respuesta es facilitar el allanamiento. Luego vamos a entrar a analizar el concepto general porque eso requiere un debate más profundo. no es tan simple igual que hemos hecho con el terrorismo urbano y que hasta ahora no nos convence en la definición del mismo. A ver, sobre el terrorismo urbano, tengo acá yo dos textos porque hay un texto del Ejecutivo y hay un texto sustitutorio que acaba de salir calientito que se llama criminalidad sistemática que lo ha presentado precisamente el presidente de la Comisión de Justicia Isaac Mita él dice que es producto de la mesa de trabajo donde participó usted ayer. Este texto tiene leyes o penas más fuertes que el de terrorismo urbano pero todo parece muy bonito pero no hay financiamiento. entonces y además todos los congresistas han tirado el grito al cielo porque están diciendo que ellos no han recibido estas disposiciones sustitutorias porque han tenido el dictamen y no lo han podido revisar. Pasemos entonces al texto del Ejecutivo todavía no entra a ningún debate. Este es el que usted sí ha revisado y a usted le parece en realidad demasiado extenso lo que dice cada uno de los términos que esto debe ser muy específico para que no afecte derechos de los que no son los delincuentes y criminales. Así es pero es que ayer hubo una ponencia de un abogado cuyo nombre no me acuerdo en que dijo ¿cómo vamos a legislar de manera gaseosa? tenemos que identificar qué delitos pueden cometerse sistemáticamente y él utilizó un término que no recuerdo en este momento y decía por aquí podría ser y todos dijeron podría ser una alternativa pero hay que discutirla más. Lo que me ha sorprendido es verlo ahora en un proyecto y que pase directamente al pleno esto tiene que conversarse porque no se puede tomar una idea de uno de uno de los ponentes y convertirla en norma sino que hay que buscar consensos si la idea es de uno y no hay consenso y los demás no lo conocen imagínense un pleno del congreso sería responsable que voten una norma de esa naturaleza sin que pase por la comisión sin que pase por los voceros y sin que la opinión pública se entere para discutirla en todos los foros claro eso es lo que están reclamando precisamente desde el congreso de la república que producto de este grupo de trabajo ha salido este texto sustitutorio y que ellos no lo conocen yo quisiera ahora lo que hay que hacer notar al gobierno y a los representantes del congreso es que no hay posición en la fiscalía de oponerse de entorpecer nada sino de colaborar para que las cosas se hagan bien porque los que están siendo más afectados por esta violencia este son aquellos que conforman la población más vulnerable y la y la defensoría vela por los derechos y el respeto a los derechos humanos ¿no? y para que la población tenga paz tenga seguridad y pueda desarrollar su proyecto de vida por lo tanto aquí no puede ser una pelea entre autoridades y quien tiene la razón no se trata de eso sino que hay que buscar soluciones eficaces yo le decía precisamente este proyecto de ley o texto sustitutorio del congreso de la república no habla de financiamiento porque usted hablaba o señalaba el tema de los centros de flagrancia que no habían fiscales y el fiscal de la nación se refería que no tenía el presupuesto para poner fiscales en los centros de flagrancia y es un tema de presupuesto de dinero de plata si no tienen plata ¿cómo van a generar la plaza para un fiscal? entonces ahí hay un tema que superar necesitan dinero luego también quería preguntarle sobre el tema de la extorsión y hay que ser sumamente específicos y en el tema de la extorsión este proyecto de ley que ha mandado el ejecutivo hacia el congreso de la república que ha generado mucha controversia el que mediante violencia o amenaza toma locales obstaculiza vías de comunicación o impide libre tránsito de la ciudadanía o perturba el normal funcionamiento de los servicios públicos o la ejecución de obras legalmente autorizadas con el objeto de obtener de las autoridades cualquier beneficio ventaja económica indebida se va a la cárcel de 10 hasta 15 años ¿esto es demasiado amplio? bueno aquí estamos mezclando papas con camotes yo creo que hay que separar la punición ¿qué actos? no puede ser tan no podemos tener una seguidilla en una redacción tiene que independizarse cada uno de los actos que se persigue porque ya podemos estar lesionando derechos fundamentales el que se moviliza el que protesta el que no está de acuerdo con la afectación del medio ambiente que se yo porque por ahí hay una norma también que aquellos que están prohibidos declararse en huelga de repente paralizan sus actividades los sectores del estado y de repente terminan en la cárcel todos yo creo que no aquí el creo que el gobierno se está equivocando no mezclemos aquello que es accesorio dejando de lado lo principal el tema central es la criminalidad que existe y está tomando por asalto las zonas periféricas y nos está cercando las ciudades pero también está tomando el campo y ojo que si queremos verlo ya con una perspectiva política tampoco tenemos investigaciones sobre las mutaciones los grupos terroristas han mutado y los métodos siguen siendo los mismos y mire y no y tampoco hemos investigado las famosas brisas bolivarianas de que tanto habla Maduro porque en el accionar y en el desarrollo en el desenvolvimiento del 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 crimen acá es simplemente eso es el empobrecimiento el el encerramiento de la población en determinado territorio en donde gobiernan los delincuentes y además cortarles la libertad de tránsito este quitándoles los medios de transporte entonces también las metodologías tienen que ser estudiadas pero mire usted hemos destruido inteligencia no tenemos contra inteligencia hemos manoseado el ministerio del interior las fuerzas armadas se han debilitado de que nos sirven los tipos penales y las modificaciones en el código penal como usted dice cuando ni siquiera tenemos planeamiento mire la fiscalía la policía y el poder judicial que tienen la obligación a través de órganos de gobierno de establecer políticas generales y en base a esas políticas generales elaborar planeamientos de desarrollo para cumplir sus objetivos y donde se juntan en el proceso en el proceso en el tema penal el proceso penal ahora tiene que haber coordinación y los vasos comunicantes en la comisión de presupuesto para decirle cuánto con cuánto cuenta usted lo quiere contar para que su intervención en el proceso sea eficaz fiscalía poder judicial el ministerio de justicia oiga en este momento cada quien tiene su presupuesto hace lo que quiere y nosotros no sabemos ni de sus políticas generales ni de sus planes de desarrollo la población no sabe qué esperar en el corto mediano y largo plazo por favor que me espere un ratito porque no me quiero quedar con la duda de qué es esto de las brisas bolivarianas porque usted me ha dicho que el terrorismo también ha cambiado y si tenemos la criminalidad organizada y encima un terrorismo que cambia y que renace si tenemos que estar como que expectantes y protegidos y también quisiera que me diga si esto de que las fuerzas armadas y la policía nacional en estado de emergencia pasen por el tema de los tribunales de la justicia militar policial es buena o mala idea por favor espéreme un ratito me tengo que ir a una pausa comercial regresamos con marco ibaceta representante de la defensoría del pueblo no se mueva señor ibaceta usted que cree si está bien si está mal que se haya tomado esta determinación incluirlo dentro del terrorismo urbano desde el ejecutivo que durante los estados de emergencia considerando que los miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional que durante los estados de emergencia sean denunciados por actos realizados en cumplimiento de sus funciones serán investigados y de ser el caso procesados conforme al código de justicia militar policial dice exactamente eso el proyecto de ley bueno pero eso ya ocurrió cuando combatía nuestras fuerzas armadas y policiales contra el terrorismo del sendero y el MRTA y resulta que la comisión interamericana de derechos humanos y la corte interamericana de derechos humanos dijo que eso era irregular porque los los delitos que se cometían eran delitos comunes y más bien en eso hay que tener cuidado porque otra vez el mismo error el miedo se vuelve superlativo superlativo también superlativa también la premura con la que se quiere responder con leyes que no van a tener aplicación inmediata y la otra solución eterna es sacar a los militares y a los policías también con sus fusiles los militares no van a salir con tanques ellos no investigan y tal vez su presencia si un delincuente van a tener que disparar pero si disparan van a terminar presos entonces no tenemos protocolos se ha debido dotar de tecnología más adecuada militares y policías para imponer el orden y poder neutralizar la acción de los delincuentes tenemos ahora inteligencia artificial drones cámaras pero en el Perú no se usa tampoco tenemos integración digital para identificar a cada sujeto es fácil hacer eso entonces estamos actuando a ciegas imagínense si no tenemos infraestructura si no tenemos fortalecimiento institucional si no podemos hacer efectivas nuestras normas qué hacemos discutiendo sobre nuevos tipos penales y como usted decía y estamos de acuerdo si no tenemos dinero suficiente al menos lo poco que tenemos que nos sirva para crear grupos ágiles móviles dinámicos en todos los sectores porque eso ya lo hemos vivido se creó en el Poder Judicial se creó en el Ministerio Público se creó en la Policía con el GEIN las salas nacionales móviles en el Poder Judicial los fiscales los juzgamientos en el interior del país si no hay tanto dinero con lo poco que hay si se puede simplemente que estamos estamos viendo el todo cuando no podemos enfrentar el todo pero teniendo estos equipos que le estoy diciendo estos delincuentes que son capturados serían rápidamente condenados porque no no tenemos nosotros por qué soportar juzgamientos de tres cuatro años cinco años a un sujeto que lo capturan en flagrancia ingresan a una fiesta donde están con bombas con granadas con armas de guerra y terminan liberados la pregunta es ¿quién unifica los criterios de la fiscalía y de los jueces? ¿quién también unifica los protocolos policiales? porque mire estos criminales tal como están actuando ya no no hemos entrado al tema del derrotero de que ellos han seguido pero cada vez tienen más poder económico y una de las plagas que está matando al país es la corrupción que nos cuesta cada año más de veinte mil millones de soles cuanto más dinero acumulen estas gentes más poder corruptor va a existir que pueden neutralizar la acción de nuestras autoridades entonces el combate contra estos es una guerra transversal no solamente es en el tema penal hay que hacer el seguimiento de rutas de dinero de trato con las autoridades de acción de la autoridad porque hay autoridades que miran para otro lado y recién reaccionan cuando se produce un hecho tremendamente lamentable estamos en una crisis generalizada y creo que hay que verlo de esta manera la guerra es integral no es no es parcial coincidimos por supuesto muchísimas gracias a Marcos Ibaseta el representante de la defensoría del pueblo muchísimas gracias y espero volverlo a tener aquí en el programa gracias señor con mucho gusto buenas noches buenas noches